¡Hola, YouTube! Ha pasado poco tiempo desde la última vez, ¿eh? Solo tres añitos, no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Bueno, pues estoy de vuelta, al menos por este vídeo, no sé cuánto va a durar. De momento es este vídeo. Y bueno, lo siguiente que voy a decir es solo para que quede constancia de ello. Bueno, esto es algo que tiene que quedar ahí grabado para la prosperidad, para cuando yo coja y en el futuro diga, vamos a ver un vídeo, me lo ponga y diga, hostia, es verdad, ¿qué pasó esto? Pues exactamente. ¿Qué tal la cuarentena? Exacto. Estamos en cuarentena. Bueno, yo al principio cuando dijeron lo de la cuarentena, dije, cuarentena, ¿cuarenta días? ¿Qué dices? Esto no duró cuarenta días, esto será, no sé, unas dos semanas, dije como mucho. Dos semanas. ¿Sabéis cuánto llevamos? Dos meses. Llevamos sesenta días. Sesenta y algo días o así. Dos meses, sí. Un poquito, sí, chungo, pero bueno. Todo por el coronavirus. Pero bueno. El caso. Yo no he vuelto para contaros mi vida, no. Eso, de momento, en este vídeo al menos no. Yo he vuelto porque os traigo un nuevo vídeo en el que estoy jugando a un nuevo juego. Este juego lo ha sacado Río, que como muchos sabéis es la plataforma que, bueno, plataforma, no sé, la empresa que hizo el LOL. Y este juego es como una mezcla del Counter Strike, el CSGO y el Overwatch, en el que son disparitos, pero con habilidades. Está bastante chulo, ¿eh? Se llama Palorant y actualmente está en beta. Se consigue viendo directos de Twitch. Y bueno, pues yo he estado dándole unas partidas. Y la que os traigo ahora es porque jugando... O sea, yo no la iba a grabar. Yo estaba jugando normal y corriente y me estaba partiendo tanto de risa, pero tanto que dije... Yo esto lo voy a grabar. Así que aquí está la partida. Espero que os riáis tanto como me reí yo jugando y viéndola, porque es que me la he visto entera. Así que bueno, espero que os guste, os riáis muchísimo como yo, que os lo paséis bien. Vaya, que aquí estamos para entretener. Y que todo siga bien. Nos vemos. ¿Qué es la C esta? Que C. Ah, un drone. Ah, que lo domino yo. Sí, vete hacia ellos y cuando disparas da un dardo. Cuida, 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 cuida. ¿Cómo me voy? Pues con la C, con la C, con la C, con la C. Espera, espera, con la C se... Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿De dónde me han matado? ¡Ah! 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 Yo voy con el negro, no quiero saber nada. Pero... Madre mía, se ha encontrado ahí con todo. Cierra puertas, por favor. ¿Qué dices? ¿A traviesa? Ah, no, que ha sido tú. Así, así. Solo. ¡Qué buena, Adri! ¿Qué? Ah, no ha pasado lo mismo conmigo, vale, perdón. No. Olvida a mí. Me ha doliado. No, no. Ah, tú. Ah, no. Ah, es que estoy mirando los otros personajes, los del otro equipo. ¡Qué mala soy! Hay uno que está avanzando en el bed. Vale. Si tú eres mala, ya no sé. Están salvados a la vida. Me como una pared. Mejor me pongo en la cámara a María. Veo a un enemigo. Joder puta. ¡No! Ahí, ahí, ahí. Enfrenta, María. Enfrenta a la derecha. Recarga. Derecha, derecha. Arriba. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Que la derecha es esa, María! Porque estaba a tu derecha. A tu derecha arriba también. La derecha es esa. No me jodas, eh. Pero que estaba a tu derecha completamente también. Yo hago eco. ¡Te odio! Luego me vas a odiar más. Te están disparando. ¡Mira, iros a la mierda! ¡A la victoria! ¡Mira, iros a la puerta por flama! ¡Se acabó la tontería! Tío, no seáis hijos de puta. Que ya sufrirte me cuesta. Y la última, el tío es que me ciega. Pero me quieres dejar en el par. Esa. Luego, tío. Han ido por portar. Hay uno en la ventana. Con las armas esas que te han matado un tío. ¡Para, para, para! ¡Diez! ¡Le quedan diez HP! ¿Qué? Al cien. A las otras SAG. Si yo le echo 25. Se habrá curado. Se habrá curado. Que le quedó un HP. Se cura, se cura. Buena, buena, buena. Oye, no. Quedan treinta segundos. No voy a volver a jugar a este juego, eh. Esta se pone las pilas. O sea, las botas, ¿no? No me escondo. No voy a volver a jugar. Y menos como vosotros, tío. Vosotros me tendríais que animar. ¡No! Pero si voy casi igual de mal que tú. Todos vamos mal, María. Ya, pero solo me dicen con los peos a mí. Es que no sé si qué hacen las habilidades de este señor. Si no te han dicho nada, solo te han disparado. Yo te lo dije, no te lo cojas. Por detrás, por detrás. Vale, no era la otra saga. Era la tía que tira flechas. ¿Qué hace esto? Dale. Decide dónde está la gente. En ventana. No salgas despacio. Tienes que salir corriendo. Pero no dispares. Sal corriendo y escóndete por otro lado. Vale, Natalia. Ya no salgas corriendo porque no puedes. Por la izquierda. Vete por ahí. Sí, vete por ahí. Sí, de verdad. A mí no lo he jugado, ¿eh? Las Q tiran bombas explosivas. Entonces, si se las tiras a ventana desde un lugar que no te veo. Nice. Tiras uno a la derecha. No, por ahí, no, por ahí. Según vas a la derecha. Me la está vendiendo. Sí. No, no salgas despacio. Natalia. Por favor. Corre. Corre, corre. Te lo ha hecho a posta el cabrón este, lo sabes, ¿no? ¿Qué le has dicho? Cabrón. Quedan 10 segundos. Obrito esta partida. Obrito esta partida. Así te maten. Es que te pueden reportar, ¿no? Que lo hagas. Así le ayuda a no jugar más. Pero que también es la cuenta del LOL. ¿Qué dices? ¿Eh? Hombre, claro. Yo eso no lo sabía. Lo del LOL me he jugado un poquito más. A mí me jode mal la conexión. Qué mal va. Que para un juego que se mira. De este índice. Solo juegas al Valoran y al LOL. Ya. Voy a empezar a jugar al Pac-Man. Han usado el portal. Cuidado. Estás de coña. Joder, qué puto es eso. A ver. Aquí está el negro. ¡Ah! ¡Hostia! B, 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 B. Natalia, por detrás te van a venir. ¿Qué hace allí? ¿Qué hace allí? La bomba. ¿O por qué? Estabais ahí todos. Y esperaba que estuvieran ahí. Pero no. Estaban en la bomba. ¿Ves? Pero no. ¡María! Vete para la izquierda. María es carnaval. ¡Esperate, espérate! ¡Ojo! Hay una tocada. Le ha dado en la cabeza. ¿Veis? Pero yo les doy y no les mato. Pero ¿por qué no has apuntado? Y esta arma de lejos no se chupa. No sé. Quedan 30 segundos. ¿Eso de quién es? Es de los nuestros. Si no creo que te sale en rojo. ¿No? Mmm, sí. Pretendía saltarlo, la verdad. A ti. ¿Y qué? What the fuck? ¿Qué coño es de esto? La tía. ¿Qué coño es eso? La tía que sabe enliza. Tú no la has visto la cara asustada. Ay, señor. Hacete un streaming jugando al Outlast. ¿Al? Un enemigo mejor. ¿Eso es un juego de miedo? No, a ese no juego. Que yo solo de verme vídeos jugando de gente, yo ya lo pasé mal. Ahí va y reta. Ya me... Ah, ese. Subió alguno hace unos años, creo. Y me vi... No, yo no juego a juegos de miedo. Me vi un cachito y no me vi más porque lo estaba pasando tan mal que... Solo de verlo jugar. El 2 es más duro que el 1. A mí me da muchísimo más miedo el 2. Jugué el Emily Want to Play y ya me estaba llegando bastante. Eso es estar todo el rato con algo aquí en el pecho. No puedo. No. ¿De qué va? ¿Qué se la has puesto? ¿Qué? De que estás en una casa por la noche, ¿no? Y que salen distintos bichos y de pe... Ah, Emily Want to Play. Ah, sí. Sí, como que cada hora pasa una... Tienes que ir pasando horas. Y cada cierto tiempo te salen bichos. Es como... A ver. Está Emily que tienes que saber dónde está cuando empieza a llorar o algo así porque si no te aparece de repente en tu cámara y te pega un susto. Y de repente se apagan luces. Hay un payaso, por ejemplo, que está en la cocina y de repente vuelves a la cocina y ya no está porque se ha movido a otro lado. Sí. Cosas así. Me ha cerrado el puto este. ¿Te ha echado otra vez? ¿Eh? Que si te ha echado otra vez. No, que el negro me ha hecho bodyblock. Buena, 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 María. Dale pa'lante, dale pa'lante. Hacia la derecha ahora. Se me fue el dron. Mierda. Es que tiene esto limitado. Yo pensé que no. Se acabó la tontería. Sí, es una barrita que en el circulito sale abajo y se va consumiendo. Me ha echado la barra. Me ha echado la barra. Me ha echado la barra. Perdón. Y lo tenemos delante. ¿Dónde? Ah, no. Hola, María. No, 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 no. Pero puedo coger la bomba. Ah, perdón, perdón. Cachongos. No quedan cargas. ¿A ver? Sí, 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 pero déjame ir a mí. ¡Nasalía, déjame ir a mí! ¡Hostia! Te he curado. Más vale que sirva para luego. Por favor. Mira la ulti. Usa la ulti. La X, la X. Apunta. Pero ahí no, que ahí están viendo que no. ¡Yo qué sé! ¡Ah, joder! Oye, señor, ¿dónde está? Es una como tú. Quedan 10 segundos. ¡Ah! ¡Joder! Que me asustaba hasta yo. Tenía que haber revivido a alguien. A mí, si soy buenísima. Pues a que pillase, me da igual. A mí, Natalia, muy mal. ¡Ay, señor! Me está matando hoy el juego, ¿eh? No he matado a nadie. ¡Día la primera! Estoy jugando fatal. ¿Por qué me pasas? Yo soy muy mala. ¿Por qué soy tan mala? Eh, por lo mismo digo. No sé qué pasa hoy. Venga, vamos a concentrarnos. Yo estaba concentrada, ¿eh? Sí, voy a seguir con la Phantom. A ver. ¿Cómo disparabas? Yo voy contigo, Natalia. ¿Qué pegaba más? 0,50 metros. La banda. Casi me quedo sin arma. ¡Mierda! Hice ruido. ¡Mierda! No compré. ¡Fuck! Ven una por detrás. ¿Por dónde es detrás? Por ahí. Detrás, María. Izquierda. Que diga. Ah, no. Espérate, ¿quién eres tú? Sí, ahí. Buena. ¡Dios, soy buenísima! Bueno, espero a que se vaya el huellito este, ¿vale? Recarga. Despacio. Muy bien. Que sí, voy despacio. Despacio. Sí, voy despacio. Tira la cua ahí arriba, María. Vale. Ya podéis ir deprisa, ¿eh? Muy bien, muy bien. No te asomes. Joder, ¿dos UVP's? ¿O era la... No sé, la verdad. Creo que era la... La healer la que tenía la UVP. ¿Se llama así o tú la has llamado Hitler? Healer. ¡Ah! ¿Quién es? La que cura, ¿no? No, esa no se llama así, ¿no? Gil... Gil es de curar. ¿Qué le dices? ¡Masaje! ¡Claro! ¿Este hombre, qué le pasa? No sé, pero... A lo menos que cante. Bueno, ¿por qué otro, tío? ¿Por qué? ¿Por qué dejarme en paz? Hacho, tío, de verdad, qué mal. Entra, María. Si ya estás dentro. Muy bien. Izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, vale. Con dos cojones. Ahora para... Mira de frente y mata. ¡Bueno! Y yo le vigilo ahora. Quédate en la caja donde has plantado y mira la puerta. Ahí, muy bien. Que ahí va uno, ¿eh? Está en la ventana. Quédate ahí, quédate ahí. No te muevas. Izquierda. No, no te muevas. Vale, está ahí en la tía. Oye, que le has hecho bien, te has cargado a uno y has plantado en su cara. Ya está. Yo otra cosa no, pero le he hecho un morrojuego. ¡Hostias! ¡Que me vienen por muchos lados! ¡No, no, no, no! ¡Y no, y no, y no! Derecha está. En la ventana. Claro. Derecha. Ya, Natalia, pero este antes no estaba ahí. Aguántala, Adri. Miras allí, al fondo, ¿eh? Lo ves, ¿no? A la puerta, sí. Que no, que a la puerta no. Que te pongas en la otra esquina y miras para el otro lado. ¿Lo ves bien? Ajá. ¿Sí? Posala, perfecto. ¿Pero está en ventana? Sí. ¿Pero por qué la pones en ventana con una pistolita? Para que no la maten. Está mirando, está protegiendo. Que si viene, pues... ¡Tío, sois muy malos! Tío, que yo me pondría en ventana para cubrir ese puesto. Que yo me bajo porque tengo que poner el murito. Pero mira, yo también me alejo, ¿ves? No te he dejado de reírte, puto. Sois muy malos conmigo. Este tío ya ha avanzado, ¿eh? Salte, María, vente conmigo. Que están aquí. Vale, vete por puerta. No rompas el muro si está ahí. Lo rompieron ellos. Vale. ¿Qué edad es? No la he hecho, ¿no? Joder, joder, joder. María, la de tres. Vale. ¡Joder! Eh, bueno. ¿Qué recogió? ¿Qué coño es esto? No lo quiero. Dispara. Suelta el shift. Por favor. Natalia, déjame. Buena, derecha. Muévete, muévete, escóndete, escóndete, escóndete. No te salgas, no salgas, no salgas. Quédate ahí. No salgas hasta que lo oigas plantar. ¿Vale? No te muevas. Cuídate ahí. Cuídale derecha a la puerta esa. Mira ahí, apunta. ¡Ay, ay, mala! Lo siento. No me podéis dejar morir de última. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¡Ay, qué no! Disponadme lo que quieran. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Seis Adrián, tonta! Ya a este tío no le hagas ni caso, si no sabe hablar. ¿Dónde? Tío, qué soy, pero no entiendo nada. Es de EWF. Cuidado. Buena, Mariloli. No me pites que lo repita, ¿eh? ¿Ves por qué tienes que estar ahí? Aquí es donde en la puerta hay gente, ¿vale? María, mira hacia la puerta, porfa. Cámbiate de lado. Hacia la derecha. Ahí, muy bien. Siempre intenta cubrirte con una pared. ¿Cómo ves que estoy viendo yo? Porque te miro a ti. Y miro el minimapa y también me dice lo que está haciendo. Oye, ¿por qué no matáis a la señora esa? ¿Qué señora? Ahí saca. Porque yo no la veo. ¡Viva esa! Muy bien, María. He de decir que le disparé eso porque me equivoqué de tecla. Me quería mover. Y ya la tenía puesta. Vale, Adri, avánzale. Y avanzo yo también, ¿vale? ¿Para dónde? Hacia por detrás. Creo que es... ¿Dónde está? Es que creo que está aquí metido. Vale, no parece que esté por aquí. Voy a mirar el spawn. Si acaso. No, aquí no está. ¡Ah! Está en la ventana, María. ¡Cuidado! Aguanta. Ven aquí, que te curo. Bueno, ya no. ¿Para qué? Se acabó la tontería. Que me matan. ¡Ah! ¡Mi madre mía! María, cuidado. No quedan cargas. ¿Dónde estás mirando, María? Vale. Ten cuidado por la derecha igualmente, ¿eh? Véate, me subo contigo. Y tú miras a puerta y... Y yo a la derecha. No haría eso. Ah, vale, que están ellos. Vale, entonces sí. Perdón. ¡Venga, corre, corre! ¡Entra, entra! Está en la puerta. Está en la puerta. Vale. La puerta de... Espérate, María. Aguántate, aguanta. Recarga. Tira ulti. ¡Dios! ¡Estoy buenísima! Al final me adelantas. ¡Vamos, vamos! ¡Que esto hace ganas! ¿Qué te dice? Remontado. ¡Vamos! Es que habla raro. Y tú le preguntas que de dónde es. Y no me ha contestado. No. Eso es de persona maleducada, ¿eh? Muy mal. Yo que quiero hacer amigos, pero no quiere ser mi amigo. María, vente. Puedes venir, o sea... ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Vamos! Ya, se nos quedan seis rondas. ¡Vamos! Te estoy haciendo ecos terribles. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Porque tengo 200 de oro. Pero, tío, que tengo dinero. Dímelo. Yo tengo 5.500. ¿Y yo 9.000? ¡Compré algo! ¡Compré algo! ¡Compré algo! ¡Compré algo! Espérate, eso compro yo. ¡Ah, mierda! Eso no es. ¿Cómo se hace, Adri? ¡Compré algo! ¡Que no sé cómo se hace! ¡Que ya no me hice! ¡No tengo arma, hija de puta! ¡Que yo la... ¡Ah! ¡Que están aquí! ¡Que están aquí! ¡Que están aquí! ¡Adrián, tío! Es que si no me dice cómo se hace... Pues si le tenías que dar a la B y te salías. María, cabrona. ¡Que están defendiendo! ¿Y lo estoy haciendo? ¡Voy sin arma! ¡Voy con cuchillo! ¡Estás de coña! ¡No jodas! No, no, en serio, no tengo arma. No, eso me es tanto, María. No, 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 no. Echa pa' atrás, echa pa' atrás. Ahí. Échate pa' atrás. Ahí. A ver, es que yo la compré y le di... ¡Ah! Pero le di a la B y la compré. Claro. Y se me quedó a mí en el inventario. María, escóndete un poco más. Buena. Adri, por aquí ya tienes armas si quieres, ¿eh? Espera. Mierda, mierda. Hostia, no me tenía que haber lanzado por ellos. Quedan 30 segundos. Los entran por baño. Aguanta, María. Detrás. ¿Eso qué es? Vale, aguanta ahí, sí. No, no, somes. Buena, buena, buena. Escóndete, escóndete, escóndete por ahí. Escóndete. Vale, vale. No, 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 no. Que no les da tiempo. Esperemos. Escóndete, no te ases. No. Buena. Derecha. Estuve a hacer esta por ella. Soy gilipollas. Me la he tirado a mí. Guau, qué buena. Ha matado a su amigo. Escóndete, María, escóndete, escóndete. Muy bien. Recarga. ¿Ya puedo hacer ruido o no? No, no, asómate y mira. O sea, quédate ahí, no te asomes. Quédate escondida. No, no, más a la derecha, pega a la pared. No, que ahí te ve. Vale, mira a la izquierda, mira a la izquierda, mira a tu izquierda. Ahí, por ahí, por ahí. Muy buena. Perfecto, perfecto. ¡Vamos! ¡Estoy buenísima! Los vecinos tienen que estar flipando. ¡Vamos, María, vamos! ¡He matado a 12 personas! Sí, sí, sí. Mira, ¿me ves a mí? Sí. Vale, yo te decía que te quedara aquí escondido. No, aquí no porque te ve. Aquí te ve, ¿vale? Sino en la otra pared. Un poco más atrás. ¿Sabes? Vale. Dios. Tienes que pensar, ¿dónde los ves tú antes que ellos a ti? Y ya está. Ya, Natalia, yo no estoy por pensar. Vale, están todos en B. Salta, María. Sí. Vamos por el teletransportador de las dos, ¿vale? Pero no... No abres la puerta aún. La abrimos. Tengo dos a la izquierda. A la derecha, perdón. Queda un enemigo. Tengo dos a la izquierda. ¿Y eso dónde está, Adri? Aquí, ¿dónde estoy? ¿Dónde va María y Lulia? Pues se han ido. Se han ido a la izquierda. No hay problema. Tenemos la spike. Y solo queda uno. ¿A la spike? Sí. ¿Qué? Solo queda uno. ¿Dónde está la spike? Estaba aquí. ¿Se la ha llevado? ¿Es esa? No. ¿Qué ha llevado? Sí, sí, sí. ¿A no es el teletransportador? Sí, pero ha sido en Mariloli. Cuidado, ventana. Vengo. Nadie. ¿Dónde está? Vale. Quedan 30 segundos. Está aquí a la izquierda. Vale. La aguantamos, la aguantamos. Cuidado, ventana María. Vamos. Somos buenísimos, chicos. Me está empezando a ajustar el juego. Tío, es que si juegas para que te maten siempre, no es divertido. Ah, vale. Espera. A ver, entonces yo te doy a ti en el nombre, ¿no? En el lado, por ejemplo. Solicitando, Perato. Y pone comprar. Ah, vale. Pues te la compras tú que tienes dinero. No, no, que no la quiero. Ah, perdón, perdón. Yo tampoco la quiero, ¿eh? Cómprate y no te la dan. ¿Qué? ¿Qué me la quiero? La petición quiere. Vale, tiene pinta de ser otra vez, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me los he cargado. Están a tu derecha. Ahí a lo mejor hay uno. Está la bomba ahí atrás, así que... María, vente para acá, vente para acá. Tío, ¿estaba la bomba por aquí? Ah, está aquí. ¡Ah, joder! Lo tiene María Loli, detrás de tu muro. Sí, ya lo sé. Por eso está el muro. Ah, derecha, derecha. Ah, sí, no sois vosotros. Tened cuidado que está segura. ¡Oh! Con lo bien que lo estábamos haciendo. Sí, y yo digo, no revivo a nadie porque la ganamos igual. Joder, qué mal. Bueno, va. Ha estado guapa la remontada. Yo tengo un nuevo récord.